¿Sientes que estás cansado o cansada al levantarte por las mañanas o durante todo el día? ¿Tienes fatiga mental y te cuesta empezar a hacer cosas por un fuerte cansancio y agotamiento a pesar de haber dormido? Pues existen 5 plantas que aumentan tu energía, tu vitalidad y tu fuerza. Si las consumimos, vamos a poder decir adiós a ese agotamiento físico y mental para siempre. Y sí, huertadictos, estas plantas lo que tienen son un montón de compuestos bioactivos que aumentan la energía, nos dan un montón de vitalidad y de fuerza y sobre todo lo que hacen es evitar que estemos cansados todo el tiempo, todo el día y sin poder hacer nada. Cuando estos compuestos entran en la sangre, estimulan el sistema nervioso central y facilita que el organismo libere pequeñas dosis de adrenalina, bloqueando los receptores del cuerpo que causan la fatiga crónica, el cansancio e inducen al sueño. Además estas plantas mejoran el rendimiento físico, ayudan al cuerpo a quemar calorías muchísimo más rápido, incluso si estamos en reposo o estamos sentados. Y hasta mejoran la memoria y la concentración, ya que estos compuestos activan todo el cerebro y combaten la pereza y el agotamiento. Y si sabes de alguien que le puede servir este vídeo para combatir la pereza, para tener más energía, pues bueno, te invito a que se lo compartas, a que compartas el vídeo porque estoy seguro de que le va a encantar. Por otro lado, por supuesto, no te olvides de apoyar mi contenido dejando en el vídeo tu pedazo de me gusta. Y ahora sí, vamos con las plantas porque en el quinto puesto tenemos la hierba mate. Tradicional en Sudamérica, esta planta es conocida por su capacidad para aumentar la energía y mejorar el estado de ánimo, gracias a su contenido en cafeína y teogromina. Además, sus saponinas y polifenoles actúan como antioxidantes y antiinflamatorios, protegiendo las células del estrés oxidativo. Consumir hierba mate como infusión tradicional o incluso como té una o dos veces al día sería óptimo. Consumiendo uno por las mañanas y otro tras el almuerzo, vamos a estar todo el día con la máxima energía. En el cuarto puesto tenemos el romero. Y sí, aunque no te lo creas, esta hierba aromática tan común tiene potentes efectos estimulantes y antioxidantes en el cerebro. Su aceite esencial mejora la circulación sanguínea y hace que nuestro cuerpo pueda estar en actividad durante mucho más tiempo. También es rico en flavonoides y en el ácido rosmarínico que protegen las células del daño oxidativo y mejoran la función cognitiva. Hay muchas formas de tomar el romero, ya sea en ensaladas, en platos de cocina, pero yo siempre te voy a recomendar la infusión de romero con unas cuantas cucharadas de las hojas secas. Y eso sí, tomarlo una o dos veces al día. Vamos a reducir muchísimo la fatiga y vamos a mejorar el funcionamiento del cerebro. No me digáis que no es alucinante. En tercer puesto tenemos al Panax ginseng. Es famoso por sus propiedades adaptógenas que ayudan al cuerpo a manejar el estrés y aumentar la energía vital. Sus ginseng óxidos son compuestos que mejoran la función del sistema inmunológico y nos hace estar más activos y motivados en el día a día. El ginseng es un poco más especial, lo vamos a poder encontrar en herbolarios, en tiendas de medicina natural, y es que normalmente se consume en extracto, es decir, de unos 100 o 200 mililitros diarios. Pero también si tenemos la raíz vamos a poder hacernos infusiones de la raíz de Panax ginseng. En segundo puesto tenemos el té verde. También podríamos consumir el té rojo, y es que son conocidos por sus propiedades energizantes y antioxidantes. Estos tés contienen teína, que como sabéis es muy parecido a la cafeína. Aumentan el estado de alerta, reducen la fatiga y gracias a otro compuesto llamado teanina, mejora la concentración y calma la mente, es decir, que no nos pone tan nerviosos como el café. Y como yo siempre digo, la clave del té verde son las tres tazas, una después o antes de cada comida principal del día. Con el desayuno, con el almuerzo y con la cena. De verdad vais a notar los efectos de esta poderosa planta, que es el secreto de la tradición medicinal china. Y en el primer puesto tenemos esta extraña planta, la planta de la guaraná. Es una poderosa fuente de cafeína y otros compuestos energizantes que estimulan el sistema nervioso central, aumentando nuestra energía y el estado de alerta. También contienen teobromina y teofilina, que tienen efectos estimulantes y broncodilatadores. Así como unos potentes antioxidantes, que nos mantienen jóvenes y en buena salud. Me parece la guaraná una planta maravillosa, pero sobre todo se consume en gramos de polvo, porque son polvos que vamos a tener que diluir. Se dice que con uno o dos gramos de guaraná al día es más que suficiente para estar totalmente activos, despiertos y sobre todo bien concentrados. Y ahora sí, dime en los comentarios si a ti también te pasa esto de la fatiga, del cansancio, si te cuesta levantarte y si has probado alguno de estos remedios. La verdad es que me va a interesar muchísimo saberlo, así como si conocías todas estas plantas. Por otro lado, no olvidéis como siempre compartir este vídeo y también recordarte que si aún no estáis suscritos o suscritas al canal, podéis hacerlo en esta burbujita que aparece justo por aquí. Y también recomendarte más vídeos de medicina natural, de consejos para una vida sana, te dejo estos otros tres vídeos del canal, de verdad son asombrosos, échales un vistazo. Y ahora ya sí que sí amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo, no me faltéis a la cita porque también hablaremos de una planta asombrosa, ya veréis, sorprendente. Hasta la próxima, adiós.